Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Hay esperanza, te salvarán. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocio, finanzas. Se aprecia una situación más que complicada, con una serie de amenazas financieras, en fin, riesgos por todos lados. No me sorprendería incluso que hasta sientas tú ya los pasos de aquellos que supuestamente te persiguen reclamando lo que es suyo. Pero pierde cuidado porque por más que esto suene amenazador y genere temor real, real también es que habrá una suerte de salvación de último minuto. Algo inesperado, algo providencial, algo que no se puede expresar mejor que como una suerte de regalo del destino. Eso sí, curiosamente puede que en un primer momento no identifiques claramente esto. Algo así como que ya te han arrojado el salvavidas y estás tú ahí en el mar tratando de sobrevivir y está ahí a tu costado, ¿no te das cuenta? Bueno, calma, tranquilidad, serenidad y mantenerte con todos los sentidos en estado de alerta y enfocado totalmente a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Porque llegará la salvación, pero algo así como no tocándote directamente la puerta, sino alguien lo dejó ahí en un costado pudiendo incluso ser capturado por otra persona. Entonces, mira, la oportunidad será tuya, pero tendrás que estar muy alerta para que no sea de nadie más. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Usa lo que sabes, pero sin alardear. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. Lo que menos debes hacer es rostrarle a, de pronto, tus superiores, en fin, que no saben, que no conocen y que la única solución eres tú. Por más que te sientas tentado a hacer esto, por más que sea cierto, no lo digas, no actúes de esa manera. Porque es más que obvio, pues eso genera resentimiento, fastidio y, eventualmente, deseos de revancha. No necesitas todos esos peligros. Así que, simplemente ofrecete a resolver, muestra claramente cuál será el camino a seguir, qué se requiere, pero ni se te ocurra, pues, hacer ninguna referencia a errores de otros, desinteligencias, descoordinaciones, falta de capacidad. La lista es enorme. Simplemente resuelve y ya está. Todo comentario está de más. Y esto, más bien, lo que hará es que tu imagen crezca. Porque quedará claro que eres la persona correcta para esta situación y que encima lo haces con una actitud de entrega por la organización, sus objetivos, con humildad, con espíritu de sacrificio, con actitud de equipo, en fin. Todas esas cosas tan positivas y que tanto gustan en el mundo corporativo. Mucho cuidado te puede afectar. ¿De qué te hablo? Tauro, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Si bien se ve una oportunidad muy interesante con una persona que es muy valiosa, tiene una característica que le hace, pues, no tan deseable, pensando ya en una relación de largo plazo. Y es que todo indica que posee una personalidad excesivamente dominante. Incluso sin ninguna maldad, sin pretender herir o algo, siempre está pugnando por imponer su voluntad. Y cuando lo logra, pues, como que va por más. No se conforma. Tiene como una suerte, pues, de avidez, ¿no? Un excesivo deseo de poder y de dominación que, oye, con el amor, pues, eso no comulga mucho. Ahora, te repito, es una persona valiosa, pero claro, esto es algo que tiene que corregir porque definitivamente alterará su vida y sus posibilidades de encontrar la verdadera felicidad. Y a ti, pues, esto obviamente también te puede afectar de manera importante. Porque incluso tiene una capacidad de discurso que al final puede verse como manipulación. Entonces, teniendo valores y virtudes, estas cosas le convierten en un verdadero peligro. Yo te sugiero ir con mucha cautela, con mucho cuidado. Protejan lo bueno que ya tienen. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Va a ocurrir algo muy interesante en esta relación amorosa que les une. Algo inesperado, algo misterioso, algo que puede resolver muchas cosas, muchos problemas. Pero, a la vez, es algo que puede terminar trastocándolo todo si no están claros en cuanto a las bases de esta relación, en cuanto a qué es lo que verdaderamente les une y les hizo ser pareja. Si no están claros en eso, repito, hay el peligro, pues, de que todo se altere, todo se trastoque, todo termine deteriorándose. Entonces, ¿de qué nos sirvió esto bueno? De muy poco, ¿verdad? La única forma es proteger lo que ya tienen y estar claros. No importa que ahora tengamos esta opción, esto que nos resuelve la vida, esto que implica un cambio muy positivo de crecimiento, de abundancia, de prosperidad, no sirve de nada si al final termina deteriorando lo que ya existía. Creo que la idea está clara. Entonces, tienen que obrar con sabiduría y esta solución que llegue no termine por complicarlo todo más. Esto solamente se resuelve con empatía, real conexión con el otro, verdadero amor. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, ¿desde dónde y desde cuándo me sigues? ¿Cómo te han ayudado mis lecturas, mis predicciones? O simplemente, salúdame y dime a qué signo perteneces. Suscríbete al respectivo canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas, que en verdad no son especializados. Busca en Google, el mejor horóscopo de hoy, y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.